Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en la 13TV. Estamos de visita en la marca Albor, que está ubicada en el centro comercial, la 13 Avenue, en la tienda 107. ¿Quieres conocer un poquito más? Venga, acércate, por favor. Tenemos estos lindos bodys que ves por aquí, que tienen este detalle aquí en el pecho, a tan solo 28 soles. También salen todas las prendas por mayor. Aquí abajito, como ves este vestido de aquí, súper sexy, pegado, miren el detallito de la espalda, súper sexy, a tan solo 35 soles. Ven si me acompaña por aquí también las blusitas, todas las blusitas que lo vas a encontrar en color negro, color vino, a 35 soles. Y la marca Albor tiene una súper promoción. Todos los politos que ven aquí están a partir de 10 soles. Politos, blusas, vestido, como te puede dar cuenta, todo desde 10 soles. Recuerden que la marca Albor está ubicada en el centro comercial, la 13 Avenue, la tienda 107. Y también lo puedes buscar en Facebook como Albor. Darle like para que te interese de un montón de cosas y aprovechar estas súper ofertas.